Lo detuvieron pero lo soltaron Cuando los guachos le preguntaron Dinos quien eres porque andas armado Que les contesta soy hijo del guano Usted sabrá, puede pasar No es cualquier hombre, es el gabacho Con porte fino, sobrino del chapo Los ojos verdes, rubio el muchacho El hijo son los que lo andan cuidando Traen los tostones, bien empotrados Ya no hay paciencia Se le ha agotado Los que se chuecan, los alineados La buena vida la anda gozando Puras princesas ven a su lado Con un gin tonic suelen pensar Para las niñas, pura champán Vida de jefes, se lo merece Es el gabacho de los Guzmán En Culiacán se respeta al tío Sigue el legado del chaparrito Siempre a la orden con todos los primos Anda bien firme con los chapritos Con sus carnales Y con su padre Que sus consejos lo han hecho grande En otras tierras le gusta pasearse Allá en Europa se vio gastarle Y por la sierra se ve el camuflaje Rancho la tuna, como olvidarse Cinco millones Dan por su padre No está tan fácil Van a sudarle A los amigos hay atención Andan muy fuertes porque hay unión Su prioridad es la familia Y en los negocios Hay que ser chispas de los Guzmán Ay, la camisa Es el gabacho Uraguaniza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.